vale 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 bueno vamos a empezar con esta vuelta en la montaña no me pones para unos minutos que voy a sacar otro carro ya tengo casco puesto mira es que estaba trabajando hoy y bueno estamos listos para la ruta ya todo el mundo está sacando sus camionetas acá estamos listos para empezar así que alíste se ponga sus audífonos favoritos y vamos a empezar con esto nada muchachos que corra la intro bienvenidos estamos esperando a que todos lleguen listos para empezar maldito Iker había arreglado la camioneta y este perro sin sangre se salió wow jipeta jipeta truco voladora esperen vamos a hacer lo siguiente vamos a tener que movernos de acá listo porque empiezan a llegar los buses y todo el mundo así que montes en todas las camionetas y vámonos de aquí oh los malditos esos se me volvieron la camioneta y me está hecho un asco era tuya la jipeta que salió volando si salió volando los malditos esos se querían montar pero no pudieron y yo me monté y salió volando la bestia bueno listo entonces vamos a ver sígame que el inicio de la ruta es ahí abajo tengan mucho cuidado cuando bajan por ahí porque es un poquito complicado solo tienen que ir despacio no no adelanten solo tengan cuidado y si sale nada solo adelantelo por un lado y listo solo que yo me quedé atrás porque no tenía carros te pidiendo con bernardo procedo a decir xd bueno yo voy atrás aquí de edgar tengan cuidado porque van a tener que estacionar acá donde yo voy a colocar mi camioneta listos todos así en finita india yo creo que sí listos abajo abajo por eso me lancé mira viene edgar yo quiero un carro de edgar así está re chévere por acá viene lalo de qué país es lalo yo soy de méxico vos no para hacer como una entrevista general acomódate aquí en la línea es que cada vez estoy más ciego no los puedo ver bien bernardo esa camioneta de bernardo está chévere bueno bienvenidos a todos a bauti bienvenido podría sacar otro otro carro pero pues esta bueno de manejar no sé como los carros deportivos no lleva esa porque la ruta la ruta ya va a empezar y es un poquito complicada lo que les decía deben llevar bien puesta su suspensión así que vámonos vamos a tener que empezar bajando por aquí por la por la cascada ya saben vamos a ver bajen por la cascada a edgar que va ahí y sales por las piedras viste por donde es la ruta ay yo ya vi el vídeo así que llámese la ruta de donde en ti sigan sigan continúen continúen voy a perdón voy a reparar sus autos voy a poner primera persona x se ve súper chévere parece todos esos saltos ahí en fila vamos vamos muchachos no es edgar en serio como te no como se volcó así a ver una ayudadita como lo ayudamos no sé no sé jajaja pero para aquí es perdón es que estaba ahí yo y como como edgar se frenó ahí y no podía nada más que hacer es que se me la lleve y pensé que estaba frenando y no me monté encima de edgar perdón se puede que salgan ahí con mucho cuidado esperen la ruta no es para que este es lo que va a grabar como salen por allá por las piedras no pero se quedó ahí salgan con mucho cuidado a bauti ya le va a tocar sacar un coche píralo de una vez y allí más adelante nos detenemos para que en fin continuamos si voy a sacar un nuevo carro porque los malditos usar me lo volvieron y era la jipeta voladora salen y que gracias gracias ahí va pues va super alto y un poquito golpeado pero sí es bonita la camioneta Vos me pueden esperar Es que yo me quedo aquí Porque mi carro ya estaba hecho mierda Sí, sí, sí Esperate ahí antes de coger la arena Espérate ahí Y que arreglen el carro los que Los que lo tengan dañado O que pidan otros los que no tienen Aquí vamos a estirar las piernas, ¿listo? Bueno, mi coche No tiene buena suerte Este, bromas, me esperan un rato que voy a sacar otra vez el mismo carro Porque este lo malogré con Edgar Porque me monté encima de él, perdón Ojo, me raya mi camioneta ahí Estuvo cerquita de pegarle su golpe ¡Miren! 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 Mira mi auto un poco Se quedó sin parte de no sé qué ¿Están listos? ¿Ya tienen sus coches listos? Llegó la hora de ensuciarnos las paticas Vamos a ver muchachos Esto es un trabajo de supervivencia Así que let's go ¡Vamos! Ya estoy listo Ah, sí, nos van a ensuciar muchas paticas ¡Ay, wep! Bro, me voy a ir pésimo Y me mandó como ocho, ocho kilómetros Perdona, por ahí Es por acá donde estoy Por acá, perdón Elf Por poca memoria No, yo iba grabando espaldas, lo siento ¡Guay! Somos un combo muy grande, muchachos Los felicito Bueno, es por aquí Por donde sale la niebla en las madrugadas de noche fría En fin, xd Vole, oh, este de Stephanie está chido el carro ¿Sabes cómo se va? Se ve tipo con la cajuela de la cocina Está chido el carro ¡Ah, shit! No, no puede ser, hermano Stephanie No hubo neblina aquí No, no hubo Y además Stephanie me chocó mi carro Y está a punto de morir Y ya morí ¡Shit! No se pelearan entre ustedes, relajados Disfruten de la ruta Relájense Edgar, ¿tú qué opinas del primer gasto innecesario de hoy? ¿Hacemos el salto hacia el vacío? Bueno Vamos a ver ¿Quién es capaz de...? Hacemos un combo muy grande, parque A ver quién es capaz de hacer esta hazaña Vamos a ver, muchachos Vamos a hacer un salto a lo rápido ¡Fuerazo! ¡Cuidado, Stephanie! Eres un grandísimo estúpido Acabo de salir de la cárcel y no pienso volver Es claro No pienso volver ¡Me siento! No, a mi coche 4x4 le puse de tracción trasera ¡Fuerazo! ¿Por él, Stephanie? ¿Y qué hice? Morí Yo también morí ahogado Jefe Ay, no es cierto Fíralo En cámara lenta Me di mucha risa porque Era una fila de autos Uno detrás de otro Cayendo como en casca Veamos la repetición No, a mi coche 4x4 le puse de tracción trasera Perdón, Stephanie ¿Qué hice? Yo sí llegué aquí abajo Sí llegué, pero No, mi carro ya estaba resbalando Y casi muero Ay, pero yo sí llegué Es que yo venía con más encarregamiento Porque yo venía de otra parte Porque mi carro explotó Y yo venía con más encarregamiento Y por eso llegué, ¿no? Salí, pero sobreviví X Maldito Perdón, Iker No, Bernardo Stephanie Soy Soy le creo que también cayó Iker Todito nos caímos al vacío Yo no, yo no Stephanie no Ella también no cayó Bueno, ¿están listos para continuar? Vamos a tener que hacer una carrera bastante larga Bastante fuerte que me caí Me voy a caer, güepo Vamos a tener que hacer una carrera bastante larga Así que alístense bien ¿Listos? Ok, esperense No me corto, por favor ¿Ustedes qué tan buenos son para ubicarse en el mapa? ¿Cómo ubicarse? No, no entiendo Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a ir a toda velocidad Por el borde del mapa Teniendo cuidado de no cometer el error que cometimos ahorita De botarnos al agua ¿Están listos? Por favor, que me mate X No Advertencia De caer en el agua no nos hacemos responsables de su salud Muchas gracias Ojalá hayan traído un chaleco de salvavidez O sepan nadar ¿Listos muchachos? Vámonos, let's go Hágale Edgar adelante que yo quiero grabar como se ven todos Vale, vos No fue un error caernos al agua Nosotros fuimos tontos Todos fuimos tontos Aún así fue como un error No tanto error Solo que nosotros hicimos eso Nosotros mismos lo hicimos Vamos muchachos Se quedaron todos La idea era ir a toda velocidad siguiendo a Edgar Y todos se quedaron atrás Baje la velocidad por esta zona Sí, aquí hay que bajar la velocidad Porque nos podemos caer al agua Y vamos a perder Nuestra vida Eh, aquí ya va a ver Margo se ¡Wa-Wa-Wa-Wa-Wa Los yeto! Ya va el primero Ya van dos Ya van tres Acabo de ver que Esteban se besa con Kun Ya voy por allá Espérenme a ir en esa esquinita Yo también, voy a tener que trasladarme a Estrella ¿Vos? ¿A ti no te aparecen anuncios o tienes hacks? No, no, porque yo recargué para comprar carros Ah, vale, vale, vale Entonces recargaré yo también Esperé, por favor, mientras Parcher recobra la calma Veamos cómo va la fiesta de Bob Esponja Mientras tanto No, me volqué Vale, un honga Listo, un carro rápido antes de... Cinco segundos, go, go, go Ya puedes subir con el caballo Y tú el que hablaste no sé quién se hace Eh, güey, bajarle el volumen a tu carro Amdigo, apagaría la música a tu carro Y bajarle el volumen a Alma Laud No, bro, si no salte de vuelta Por el otro lado, el otro lado también hay que ir a mi perfil Estefany se bubió Seis hojas y media... Sí, no sé, para, no sé, refrescarse No, un rato Voy a quitar la camisa Pues, después de un rato de buscarlo mucho Podemos encontrar el lago Y ya se pueden refrescar Ahí están los coches ¿Dónde quedó mi camioneta? Ah, creo que la de sin candado Ah, no Por aquí está Es que... ¿Quién vino en tractor? Quítense que voy a lavar mi auto No, era agua limpia Y que era, ya que Ah, se arruinó Yo le voy a echar a la botella Uf, mi coche viene súper destruido Eh, no, no Ya no me voy a meter Me voy a estar súper sucia Lleno de popo De gérmenes De las llantas No, no, no ¿Quién metió esos malditos carros? Sátelo, sátelo Sí, pero, o sea No sé en qué Había una ruta, no sé Allá, uuuh ¿Quién dejó el micrófono prendido? ¿Quién dejó la garta suelta o bailan un tiquito? No, revienes, Edgar Cuidando el motor del vehículo Ojo Los que van conmigo Cuando vean que esto empieza a echar humo Que empieza a echar fuego Se tiran del coche ¡Nos fuimos, muchachos! Para ese paseo de olla con la familia No Eh, pero ya hay que continuar, ¿no? ¿What the fuck? ¿Quién viene en el tractor? A ver, ¿quién? No manches Ah, viene Viene este gato pasión Eh, gato pasión Quien me está escuchando Me tonidó su carro No ¿Vos, vos subiste la foto Una patrulla blanca Con Como unos colores Un azul y un medio celestito ¿Estamos usando esa patrulla ahora? Hay que esperar un rato Yo también voy a Voy a sacar un Un nuevo carro Bueno, el mismo, pero No, la usamos poco ¿Alguien que me preste plata? ¿Ya te quedaste, pobre? Ya casi llegamos Avancemos un poco más No nos podemos quedar Acá la mitad del desierto Ay, ya estaba muriendo Estaba yendo con todo Pero hay un Con cuidado aquí Donde se hay parado Porque De aquí ya valieron sus autos Es un salto Espectacular Que mueran Dígame, dígame Si van a ser la camioneta ¿Quiénes venían conmigo? Vámonos Por favor Alguien que me preste su Si tienen camioneta Rampa Eh, tú y que ronte conmigo Porque yo estoy aquí Tengo la hipeta ¿Dónde estás? Yo te acojo Eh, bro Porque me hice esa camioneta Con el Toyota Supra 2020 Me hice esa patrulla ahí Por eso Ay, aguántate 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 Quiero... Ay, no, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Esta Stephanie Se está frenando Y ya choqué con ella Ah, shit Y anunció Se esquiva la bata No, no Es que le písale, písale Mijo Si su auto Vale, verga Que vale, verga Pero Edgar Es un guerrillero No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Camaro Lento Camaro Lento Ay, me salió en un Se llevan bien lejos Eh, Edgar, no que ya no tenías carros Ibas por allá Yo me subí de Edgar y Edgar es un verga Y ahora por qué diciendo groserías Diciendo más Donde que te veo Yo estoy diciendo groserías What Ya te dejaron tus papás Gracias A ti seguro, man Oigan, cállense, pude No me dejen hablar No me dejen hablar Dejen más, también No, ya vamos a Ya nos estamos acabando La ruta, ¿verdad? Porque ya están Como en la ciudad Aquí vamos a reacomodarnos Sí, muchachos Dejen de hablar un poquito O sea, no les digo que no hablen Pero hablen cosas relacionadas Con el juego O algo que le aporte esta vaina Tenemos que hacer Unas misiones Y que la página alcance Cuatro goitos ¿Qué? Dame cinco pesos para la ruta Yo voy a ver un video Alguien quiere llevar mi camioneta Con riesgo a que se le estalle No, gracias Yo voy a arreglar mi carro Gracias Llévela Eso le aguanta Por lo menos Unos diez kilómetros Oye, oye Oye, oye Yo tengo mi Misión Ver, misión Iker, ¿por qué no le pones De ocho a tus carros? Ya estoy listo para continuar Vamos ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!